¿Está oyendo usted? ¿Ustedes me llamaron? ¿Y les va a preguntar con usted? Bueno, tiene que haber un mensaje que dice. ¿Y vosotros estoy aquí? ¡No! ¡Qué fue, vosotros! ¡Gloria a Dios! Conocemos a José Vila de Cuba, un pastor evangelista tremendo, que hoy en día sé que radica en Miami, de Camagüey. Tremendo. Damos gracias a Dios porque tú estás aquí mismo. Que Dios te ayude a ti y a tu familia, ¿verdad? De acuerdo a tu necesidad, el Espíritu Santo te ministre. Amén. Damos gracias, Señor, cuando vienen visitas a la iglesia. ¡Gloria al Señor! Y yo quiero agradecer a los músicos, porque cada vez que hay campaña, no me gusta decirle músico, me gusta decirle levita, porque ese es el nombre. Los músicos tocan por dinero y porque les gusta a ellos. Los levitas tocan a Dios. Y yo sé que ellos, cuando hay campaña, es fuerte el trabajo. Yo a veces, se acaba el culto y veo que sigue tocando, y yo digo, Dios mío. Gracias. 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 Success.